Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, aquí en Chagalline, vamos a ver un nuevo episodio de Májeres. Solamente nos queda un grande y tono marcano. Májeres, ¿también falsificaba dinero para Castro? Muchos de nuestros enemigos falsifican dólares. Joder, hasta lo hacen algunos aliados. Lo siento, no estaba. ¿Cómo que no estaba? Solo tenías que ir al puto faro y recogerlo. No es culpa mía que el pez se haya escapado. Es el último. Yo quería verlo encerrado, pero no me escuchaste. Lo último que necesitamos es que Zárraga descubra que hemos tratado mal a su sobrino, ¿entiendes? Y luego aparece Lincoln Clay y se lía a tiros con todos. ¡Lincoln Clay! ¡Lincoln Clay! Estoy harto de oír hablar de ese mamón. Solo es un hombre, un puto negro. Estamos en la cuerda floja, Tommy, ¿entiendes? Si esto se desmorona, estamos todos jodidos. Bueno. ¿Y qué coño hago yo? ¿Y qué coño hago yo? Escucha, porque no hay que ser muy listo. Ese negro ha llegado hasta Álvarez, o sea que sabe lo de las planchas, así que vendrá a por ellas, ¿entiendes? Así que mueve el culo a ese puto gimnasio y protégelas. Sí, claro. Lo haré. Esta mierda acaba aquí ahora mismo. No la cagues. Entonces hemos esperado tanto, tanto este momento. Pero... No creo que sea el último. No creo que sea el último. Tommy sabía que Lincoln iría por las planchas, pero debía mantener las apariencias. En cuanto empezara a cancelar peleas y cerrara el edificio, la gente empezaría a pensar que había fracasado. No podía permitir algo así. ¿Cómo pudo acceder Lincoln al gimnasio? Me hizo seguir a un tal, Alcy Bennett. Alcy era un estafador que trabajaba para Sammy, hasta que lo traicionó y lo expulsaron del holo. Tras eso, malvivía reclutando boxeadores para las peleas de Tommy. Si le daba el visto bueno, Lincoln podría entrar sin normal escándalo. Aquí está junto al Brian Patch, no muy lejos de aquí. Pasaré a saludarlo. A ver cómo le va la vida. ¡Diviértete! Entonces... Entonces, entonces. Yo creo que vamos a hacer esto. De todas maneras, es lo único que hay. Mata a Tommy... Mira, mata a Tommy Marcano. Mata a Tommy Marcano. O sea, eso quiere decir que Tommy Marcano es él. Una vez que él muere, Salvatore Sal Marcano es mío. Entonces, ya la historia prácticamente se acabó. O sea, prácticamente ya hemos dado vuelta el juego. En un par de episodios, uno o dos episodios, ya se acabó el juego, chicos. Estoy muy feliz de contarles de que lo disfruté. Fue un buen juego. Si no fuera por todos los problemas que tuve con el rendimiento. Pero bueno, más allá de eso, ya no me puedo quejar. Ya falta tan poco que... Voy a disfrutar lo poco que falta. ¿No creen? Ya... Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, eh. Vamos a ver. Este auto es rapidísimo. En serio. Entonces, ese es el sitio. Pareciera que sí. No, pero este no es el boxeador. Aquí nos van a dar la información, yo creo. No, no, pero este no es Lincoln Clay. Sorprendido de verme, Elsie. He oído lo de Sammy y Ellis. Vaya faena. Supongo que tú saliste mejor parado. Si vuelves a mencionarlos, te juro que te rajo un canal. Venga, vamos a dar una vuelta. Supongo que no tengo alternativa. ¿Tú qué crees? Tú primero. Entonces, voy a dar una vuelta con él. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y tratar de conseguirle última información que nos falta. Para, por lo menos, matar a Tommy Marcano. Y pasarlo a Sal Marcano. Sabes que me he mantenido al margen. No piso el Hollow desde noviembre de 1962. Hace casi seis años. Lo sé. ¿Me puedes decir al menos a dónde vamos? Acá, tío. Ahí es donde Tommy Marcano monta sus peleas, ¿verdad? Eso es. Tú has estado reclutando a luchadores negros para él. Sí. Genial. Porque quiero entrar. Ja, ja, ja. ¿Y eso? Si quisiera que lo supieras, te lo habría dicho. Si tengo que jugarme el culo, necesito saber por qué. Se está armando un otro tipo de código. ¡Mierda, la pasma! Se está implicada en colisión, persecución en curso. Estuvo el mazo. Tienes suerte de estar vivo después de lo que le hiciste a Samy. ¿En serio creías que no se iba a dar cuenta de que robaste todo ese dinero? Y pagué cien veces el precio. Seis años fuera del único hogar que jamás he tenido. Dios. Ni siquiera pude ir a ver a mi madre en su lecho de muerte. Tomaste una decisión. Y ahora te toca tomar otra. Y yo hago esto. Hacemos borrón y cuenta nueva. Podrás ir al Hollow cuando te plazca. Joder. De acuerdo. He oído que si ganas, conoces a Tommy en persona. ¿Es verdad? Le gusta estudiar bien al ganador. Y ver si es alguien a quien puede hacer salir a menudo. O si solo va a sacarlo una vez. Entonces, que buena es. Me va a gustar. Normalmente está arriba, en su despacho. Uno de sus hombres te recibirá en los vestuarios después de la pelea y te llevará con Tommy. Vale. No sé si es acá. Sí, no. Es acá. Dejé el auto ahí, pero bueno, da lo mismo. Vamos a ver. Está afuera. Mire que te registro. ¿Me revisaste? No me has hecho nada. ¿Me revisaste? Supuestamente, me está revisando. Supuestamente. Aló. Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Ya, conchito madre, agúrate. Estoy parado acá, esperando que me revise el hijo de la verga. Y no me revisa. No sé qué onda. Entonces, chicos. Tuve que cancelar la misión y volver a tomarla porque no pasó nada. Y ahora quiero ver si es que pasa algo, la verdad. Porque... Por lo menos, cuando vine en antes, tengo dos minutos para llegar. Fíjense abajo. Eh... Y lo que pasó en antes fue que no... Simple y llanamente no pasó nada. Pues parece que ahora sí partimos bien. Entonces dice, deja que te registre. Me tengo que acercar a él. Eso fue lo que creamos. Y ahí me está registrando. Por fin, me registro. Entonces, ahora sí todo funcionó bien. Delante es como que parece que porque el tipo no estaba no... No podía entrar o algo por el estilo. ¿Qué pasa? Este cabrón necesita un médico. Guau. La naturaleza sí a su curso. Yo soy demasiado fuerte. Así que no. No me hago problemas. Está lleno, lleno. Replito. Es... De su guía. Cámbio de ropa. Ok. Vamos a ver. Esto es interesante. Esto es bueno, chicos. ¡Qué bueno! ¿Y qué pasa si nos pillan? Seguramente lo que piensas. Si así consigo volver a casa, merece la pena. Pase lo que pase. Entonces, ya. Entonces, estamos listos. Listos, listos. Y vamos a pelear. Así que vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Nervioso? ¿Debería estarlo? Supongo que dependerá de cómo acabe todo. Quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear, quiero pelear. Quiero pelear, quiero pelear. Quiero pelear, quiero pelear. Quiero pelear. Entonces, te vas derechito a tu rincón. ¿Y tú a dónde vas? Nos veremos ahí. Esta parte del espectáculo se centra en ti. Les encanta presumir de sus negros de pelea. Vamos, te están esperando. Vámonos. Y continúan las peleas, chicos. El próximo aspirante, que se las verá con Nick, pum, 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 mide un metro ochenta y dos. Y pesa unos cien kilos. Y pesa unos cien kilos. Aquí está, destripador Johnson. Gánate al público. Insulta al público. Insulta al público. Gómez mierda, cabrones. Hijo de perra, güey, ven. Pudrense. Derrota y como pelea, no me acuerdo. No sé cómo pegarlo. No me acuerdo. Ah. Ya me acordé. Pero no está tan bien hecha este tema de las peleas. Mucha sangre, güey. Qué buena. Gané la primera pelea. Ganate al público. Insúltalo. A ver, ganate al público. El siguiente luchador viene de Barclay y Misk. Todos podéis el móvil de no, el bello camorrista. Que se coman la polla. Ya. Veremos. Sal de aquí, güey. Cuídate. Acabad con él. Si es serio. No, mierda. No, mierda. Lo siguiente. Pudcas. Entonces insultalo. Venid a besar este culo de negro. Y acercándose al cuadrilátero viene la bestia. Oh, wow. Es el mismo hueón. Pero con el pelo grande. Es la única diferencia. Tiene la misma puta cara. Pero tiene el pelo grande. ¿Sabes por qué lo llaman enterrador? Porque tierra de los capullos Vamos a ver, el gordo supuestamente era bueno, pero ya no Veamos No creo que me gane, en serio Muy fácil ¡Queremos a un nuevo campeón! Muy, muy fácil Yo que pensé que me iba a costar No me ha costado absolutamente nada No me ha costado nada, en serio, feo, nada de vergüenza Vale, ya está, chico ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Vuelve al vestuario a recoger tus ganancias ¿Y tú? ¿A dónde vas? ¿Yo? Tengo asuntos que atender Algo me dice que después de la paliza que le has pegado a Bum Bum Los negros sí que sabéis pegar Te has ganado mi respeto, de verdad Me debes de haber tomado por imbécil para presentarte aquí así A mí nunca me han dado miedo los riesgos calculados Pues deberían Lo he hecho con aceite vegetal Espesa la gasolina La hace pegajosa Dejaremos que empape un poco Que se cuele por todas las rendijas Así cuando la encienda Esa mierda arderá como si fuera Napalm Concha tu madre, güey Que verga Y tú Vas a sufrir como nadie Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Vamos a matarlo Lo siento Cuando el fuego te suba por las piernas Pero mientras arden Vas a tener una revelación muy jodida Oh, me pegó, güey Antes de morir Notarás como se te quema la polla Se te va a quedar Y como se me quema la polla Tan fácil Baby, ahí quedó Así que esto es todo Eso es lo que parece ¿Sabes? Sal quería que fuera abogado Que entrara en un bufete Aunque fuera funcionario Haz algo decente con tu puñetera vida, ¿comprendes? Debís de hacerle caso Lo llevo en la sangre, ¿sabes? Sí Cada uno es como es Y es tontería darle más vueltas Jodete Te lo juro que Te lo juro que Está bien Partió bien y todo Pero Ha sido muy fácil matar a dos tipos Bueno, en un episodio anterior Y en este episodio muy fácil Como que ya Mafia 3 no sabía que poner O sea, 2K no sabía que poner No me merezco esto No me lo merezco No me lo merezco Saluda Dile que sal llegará pronto No sé No sé No sé Como que Me Me Un poco como que me Me deja un poco Un poco como que Con gusto a poco la verdad En serio Como que no No sé No sé No sé No sé Es que me gustaría saber Qué es lo que hay Es que me gustaría saber qué es lo que hay No veo una mierda Podría subir por la escalera a lo mejor Me queda solamente una vida O sea Una curita por resultación Entonces por acá viene Vienen más Y esa era la última Que me quedaba No puedo moverme ¡No! ¡No! ¡Mirada! Todo el equipo Lo tengo a tiro desde el lateral ¡Dios! ¡A disparar! Entonces... ¿Estamos? ¿Ya estamos? De cierto modo, vamos matando a estos robados Yo no sé Si es dinero lo que tenemos en la espalda O que, creo que sí Se queda uno allá No sé si queda otro, la verdad Wow, ¿qué pasó? Wow Una mal... Exploto Tengo solamente Una vida Tengo cero días Yo cuando comencé el juego lo comencé en normal y lo sigo teniendo en normal, o sea, en la dificultad normal Igual es complicado, en cierto modo No es tan complicado, no quiero exagerar porque no lo es Pero... Está dentro de un nivel pasable, por decirlo así Voy a cerrar los ojos Un segundo ¡Uh, mierda! Queda uno Y queda... No, no queda uno Queda nada Aquí hay uno acá Aviso a las unidades disponibles Individuo sospechoso a pie Los agentes están investigando Me toque ir Me toque ir, me toque ir Si no me van a matar O sea, quedarme Quedarme es morir Lo bueno es que no le dieron Lo bueno es que no le dieron En las llantas, así que todo bien Pero... O sea... Si me hubiera quedado parado esperando para dispararle al otro tipo, probablemente muero Porque no... No tengo como curarme No tengo nada Aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso ¿Qué fue de las cartas de dinero que robó Salmarcano de la reserva? No me acuerdo ¡Aú! Rincón me dijo que no podía poner la otra mejilla Que el mundo no funcionaba así He pasado casi 40 años intentando demostrar que se equivocaba Pero me engañaba a mí mismo ¡Mira cómo nos tratamos! La compasión es una debilidad Y la avaricio una virtud Los pobres se consideran moralmente corruptos Pero se alaban los excesos de los rincos Enviamos a chicos a morir ¿Para qué? ¿Para que alguien gane unos dólares? Lincoln lo dijo Él tenía razón Nunca habrá otro Doctor King Ni Bobby Kennedy Pero siempre habrá otro Sal Marcano Otro Sammy Robinson Otro Lincoln Clay No sé si otro Lincoln Clay pero Sigue lo del resto Una persona que mata 500 personas solo Es difícil que venga otro como él La verdad Es un juego pero No sé si va el caso Entonces ya se han matado a todos los capos Y solamente falta San Marcano Que es el único Y el hijo que está con él siempre ¿Ha terminado? Nadie nos puede detener La ciudad es nuestra He hablado con mis chicos antes de venir aquí Y han controlado el territorio sin problemas Lo que decidas nos parecerá bien Pero nos parecerá aún mejor que lo hagas oficial y me pongas al mando Todo el mundo tiene su papel hermano Pero lo cierto es Que es a mí a quien llamaste para controlar el último territorio Así que mierdas aparte Sabes que puedo ocuparme del día a día mejor que nadie Pongámosle un lacito a estos socios Veamos Entonces me alegra decir que ya solamente falta matar a San Marcano Y creo que será un episodio más No creo que más En este caso La próxima llamada de los socios será gratis Eso es lo que me está dando como beneficio Y acá hice una mejora de las opciones Almero que recarga más rápida Con tercer Si yo no se lo doy a ella O sea fíjense Si se lo doy a ella Vito me quita cosas Pero si se lo doy a Vito No hay cambios Entonces Vito ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un futuro de verdad Y desde luego nadie nos lo va a joder Disculpa un momento Tengo algo que decir Tú y yo Sabíamos que no era fácil Y que tendríamos que afrontar ciertas pérdidas Y lo hicimos Solo hay que pensar en cómo coño mantener lo que tenemos Joder Joder ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que alguien haga honor a su palabra? Muy bien Toda mi puta vida Tú, Lincoln Clay Eres el primer cabronazo que lo hace Gracias Un trabajo de primera, Lincoln Ni yo mismo lo hubiera hecho mejor Seguramente Sé que perder a Burke fue difícil Pero a veces La gente hace todo lo posible para boicotear su propia felicidad Hiciste todo lo que pudiste Lo admito Tenía mis dudas Pero ya no Has cumplido lo que habías prometido Obviamente Y tengo suerte de compartirlo Tenéis que solucionar vuestras mierdas No es el espectáculo de Vita y Cassandra Tenemos que ponernos de acuerdo Porque pronto aparecerá alguien e intentará acabar con nosotros Entonces Yo supongo que ahí no acaba Supongo que Ahora viene el reto Para encontrarse a Marcano Y ya viene el reto final Definitivamente Fíjense que Ya está todo dividido O sea Vito tiene todo este pedazo que está acá Y ella tiene todo ese pedazo que está acá O sea Ya mejor no puede ser Y solamente falta El vallo Que es como el único lugar donde no hemos ido Y nada más Es lo único Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Y ya saben Repartan el canal por todos lados Si realmente lo disfrutan Y les gusta Ayúdenme a crecer Y ya los veo en un próximo episodio de MF3 Que yo creo que va a ser el último Porque el juego ya se acaba Cuídense